La foto íntima que muestra cómo fue el reencuentro de con su novio tras el final de Gran Hermano. Julieta de Gran Hermano compartió una foto de su reencuentro en la intimidad con Luca Vardeschi. Su novio del que estuvo separada los últimos cinco meses y medio. La finalista del reality sorprendió con una imagen junto a su pareja debajo de las sábanas. Julieta volvió a las redes sociales y luego de agradecer el cariño de los seguidores que tenía más lo que se sumaron tras su estadía en el programa éxito de la TV. Compartió una imagen con la que mostró parte de cómo sigue su vida entre las paredes de una habitación. Todavía instalada en un hotel que la producción de GH le puso para que vaya rompiendo el aislamiento progresivamente. Disney compartió un momento a solas con Luca y lo reflejó en su cuenta de Instagram. Publicó una foto de los dos con las manos entrelazadas y entre sábanas blancas. Con bebé Luca y Luca. Escribió Julieta, junto a la postal que incluye a su novio y a un peluche que le regaló él. Lo máximo que habíamos estado separados fue un día. Lo extrañé mucho, de verdad. Soñé mucho con él. Y fue mi pilar. Cada día, cuando estaba mal, posta que agarraba la única foto que tenía. Hasta el viernes no podemos pasar la noche juntos porque no lo dejan entrar al hotel. Adelantó Julieta sobre lo que sucederá en breve. Estoy muy contento. Pasó tanto tiempo, tantas cosas que estoy muy feliz de volver a verla. Pasaron muchas cosas afuera. Mucho tiempo, mucha gente, fue como de golpe estar tranquilos y tener una relación tranquilos. Ella no está enterada de nada y que mucha gente hable y todo para mí fue un poco fuerte. Al principio, dijo Luca, en corta por lo sano, en telefe. La llevé bien siempre confié en ella supe que íbamos a volver a estar como siempre. Siempre puse las manos en el fuego por ella, en verdad. Nunca dudé, aclaró Bardeggi. Respondiendo, quizá, a las versiones que indicaron que Julieta podía querer iniciar una relación con Marcos, su ex compañero de GH. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!